Muchas personas tienen la idea de que yo no entiendo cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Cómo sé cuál es mi propósito? ¿Cómo encajo en el esquema de las cosas? La verdad es que podemos conocer el propósito de Dios para nosotros y conocer su voluntad para nuestras vidas. Entonces, quiero leerles, si ya llegaron a Efesios capítulo 5, quiero leerles del versículo 15 al versículo 17. Dice, así que tengan cuidado en cómo viven, no como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada oportunidad, porque los días son malos, por lo tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Ahora, si nos dice que es para entender cuál es la voluntad del Señor, obviamente su voluntad puede entenderse. Dios no va a decirnos ni a ordenarnos que entendamos algo que no está disponible. Jesús dijo en Mateo 7, 21, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino sólo el que hace la voluntad de mi Padre en el cielo. No sólo se trata de decir cosas como Señor, Señor, sino de participación, es hacer su voluntad. Y quiero compartirles cinco cosas, sólo serán cinco. Si pueden contar, sabrán cuando casi termina el sermón. Cinco formas en las que estarás en la voluntad de Dios. Cinco formas de estar en su voluntad. Si tienen una Biblia, Marcos capítulo 3, vamos a sacar el primer punto de una historia muy interesante. Comenzaré a leer en el versículo 20 de Marcos capítulo 3. Dice, Jesús entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer Él y sus discípulos. Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de Él porque decían, está fuera de sí. La multitud se reunió de nuevo y de nuevo Jesús y los discípulos no tuvieron tiempo de comer. Y su familia escuchó que estaba descuidando su cuerpo, trabajando tan duro que tal vez lo había afectado mentalmente. Y dice que oyeron, significa que alguien les dijo, era un rumor que sin duda comenzaron los enemigos de Jesús, pero su familia lo creyó y llegaron para llevarlo a casa. Y que ahí descansara. Porque ellos creían que Él había tenido algún conflicto mental. Y para complicar las cosas, vean el siguiente versículo, el 22. Los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían, está poseído. Poseído por Belzebú, el príncipe de los demonios. Así expulsa a demonios. Decían, no solo es por trabajar demasiado y cansancio mental. Está poseído. Tenemos demonios obrando aquí. Jesús inquietó a su familia y Jesús no estaba sorprendido por los que lo desafiaron. Vean el versículo 23. Dice, Jesús los llamó a los maestros de la ley. Jesús los llamó, los llamó y les habló en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Y bajamos al versículo 31. Ahí entra su familia. Versículo 31. En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Se quedaron afuera. Y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de Él. Le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de Él y añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Aquí estaba la familia. Estaba afuera para poder cuidarlo porque decían que estaba demente. Él trabajó de más, ni siquiera toma tiempo para comer y lo afecta mentalmente. Necesitamos llevarlo a que descanse un poco, volverlo a la normalidad. Jesús, hey, tu familia está afuera. Él dijo, mira, ¿quién es mi familia? Mi madre, mis hermanos, mis hermanas, todos los que estaban a su alrededor oyendo su palabra, los que hacen la voluntad de Dios. Esos son mi familia. Número uno, la voluntad de Dios es sentarse a sus pies a escuchar su palabra. Es lo que todas estas personas hacían sentadas en círculo alrededor de Él, escuchándolo enseñar con parábolas para nosotros. Eso significa pasar tiempo de oración sin distracciones en la Biblia. Cuando hacemos eso, estamos en la voluntad de Dios. Jesús dijo, aquí está mi familia, ellos hacen la voluntad de Dios. ¿Qué estaban haciendo? Estaban sentados, tomando tiempo para escuchar su palabra. Alguna vez me sentí profundamente impactado, de recién salvado, por un chico con quien me quedé. Él tenía un negocio de paisajismo muy grande y lucrativo y una familia sólida. Él tocaba en la banda de la iglesia, iba a estudios bíblicos regularmente, tenía hijos geniales, un buen matrimonio y me quedé con ellos por un poco tiempo. Yo era un nuevo creyente y escuché algo una mañana, fue incluso antes de que amaneciera, estaba oscuro y noté que alguien se levantaba y en silencio caminé detrás de él para espiarlo. Él fue a la cocina, encendió la luz, hizo una jarra de café y se sentó en la cocina, en la mesa, con una taza de café y su Biblia. Y pasó media hora leyendo las Escrituras. Se quedaba callado y escuchaba, luego oraba, leía las Escrituras, luego tomaba sus cosas y se iba a trabajar. A la mañana siguiente, antes de que amaneciera, lo oí otra vez, no sabía que yo estaba ahí, lo seguí. Fue a la cocina, encendió la luz, hizo una jarra de café, tomó una taza, abrió la Biblia, treinta minutos, pasaba la palabra, mañana tres. Adivinen qué hizo. Se levantó antes del amanecer, encendió la luz de la cocina, hizo una jarra de café, se sentó con una taza de café y su Biblia y para el cuarto día hablé con él y le dije, no lo sabías, pero te he estado observando cada mañana. Él dijo, ¿en serio? Dije, sí. Me sentaba en el otro cuarto a oscuras y te observaba. Noté que cada mañana lo primero que haces es sentarte con tu Biblia. Él dijo, ¿sabes, Bayles? Solía sentarme a leer el periódico en la mañana, pero me di cuenta de que no me estaba sirviendo. Mi día no era bueno. Yo no tenía el tipo de guía y favor a lo largo del día y por mucho tiempo, lo primero que hago cada mañana es pasar tiempo leyendo la Biblia.